Música Claramente hoy estamos celebrando los 107 años que cumple la localidad de Balmacea con jineteada aniversario. Estas jineteadas fueron financiadas por el gobierno regional a través de una asignación directa para la contratación de los potros, pero todo lo que usted va a ver hoy, hoy el payador, la orquesta que va a animar la fiesta, el locutor ha sido avasado a la gente, a la gente que se puso, que puso la mano en el bolsillo y que nos apoyó con la rifa, con la compra de entrada, con el pago de la entrada, la entrada de la fiesta que se va a acumular para mañana, gracias a la gente logramos hacer este aniversario. Como ningún año me había costado tanto celebrar el aniversario de la localidad que me vio nacer, que vio nacer a muchos balmacedinos que hoy apoyaron esta causa, dando premios, comprando rifa, aportando monetariamente, pero muy apenada por las demás autoridades que tendrían que estar presentes hoy acá en este aniversario y no los tuvieron, ni siquiera con un saludo. Balmacea es un discurso siempre de la entrada principal de la región, el aeropuerto internacional, etc. Pero créanme que estamos muy abandonados, se nota siempre el abandono en Balmacea, por las autoridades que tienen que estar presentes hoy. Pero esta dirigente humildemente trata de hacer lo posible porque ama la tierra que la vio nacer, ama las tradiciones y las costumbres. Y mientras tenga vida y salud, créanme que siempre voy a defender para celebrar este aniversario. Bueno, Rocco, todavía le desea lo mejor. Ojalá que esto sea un mal trago y el otro año sea mejor. Y sí, y eso esperamos porque los eventos de jineteada, de aniversario, lo que sea, en el sector rural cuesta mucho. Y esperamos que las autoridades en forma universal y regional apoyen, apoyen en forma equitativa, que la balanza de las organizaciones, de las agrupaciones y de los recursos del Estado lleguen a todas las agrupaciones, tanto de la ciudad como del sector rural. Como Fotohalcones, que es el nombre de nuestro emprendimiento, vamos trabajando en principalmente lo que es la fotografía y aprovechamos de traer algunas cositas gauchas, los pañuelos, los corbatines y el cuchillo que no tiene que faltar, porque si no, en la estancia de Gómez, el que no tiene cuchillo no come. Así que eso. ¿Qué le ha parecido, digamos, la organización? La organización está súper buena, se han preocupado los chicos de mantener, arreglar el campo de jineteadas, cambiaron el escenario, está todo bueno y ha llegado gente a disfrutar de, como decíamos, la reina del viento. Me llamo Katia Díaz Chacano, soy de Balmaceda aquí y estamos en el aniversario de Balmaceda con un puesto de comida donde hay salchipapas, papas fritas, kuchen, berlines, waffles, completo aquí para la gente, para que esté aquí disfrutando igual y como oportunidad de ingresos también y espero que todos la estén pasando bien. En Balmaceda siempre somos patagones, así que somos una empresa regional y siempre nos sentimos agradecidos de participar en estos encuentros costumbristas y sobre todo por el cariño de la gente y aportar principalmente. Igual un llamado a la autoridad en ese sentido de aportar también estas iniciativas que hacen que nosotros vayamos rescatando tradiciones y mantengamos el espíritu vivo de lo que es ser patagón. Así que más que nada, imagínense en el cumpleaños 107 de Balmaceda, no estamos nada cumpliendo acá 20 ni 10 años, son 107 años y se ve que necesitamos el pueblo, yo no soy de acá principalmente, pero el pueblo acá necesita la mano del gobierno, necesita el aporte, necesita que estas cosas se realcen. Nosotros como cerveceros venimos a aportar, más que todo las ganancias no son siempre las mismas como ir a otro evento donde hay más realce político, pero sí nos gusta que estos espacios se resalten porque uno es patagón y nos gusta que nuestras tradiciones se mantengan vivas. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá también, hacer estas notas y cubrir estos espacios que no para mucha gente es importante hoy en día. Pasión Gaucha, en redes sociales aparecemos en Instagram como pasión-gaucha y vendemos todo lo que es implementos de campo, vestimentas, set materos, bombillas y todo lo que es relacionado a la Patagonia. ¿Qué le parece este evento? Es súper bueno, estamos igual acostumbrados porque trabajamos en Natales, en Coyaique y recorremos en realidad toda la carretera austral, participando en todas las ferias y por supuesto también apadrinamos jinetes y tratamos de estar presentes en toda la jinetidad ofreciendo nuestros productos. Gracias a los socios que tenemos, estamos sacando hasta adelante, apoyando a la Junta de Vecinos además y nos tocó un poquito de viento, pero eso es lo de menos. Gracias a ustedes igual que hayan venido, a don Juan Carlos Brén, ojalá que salga bien de aquí hasta mañana igual. Las autoridades que apoyen, porque en esta ocasión a nosotros nos los apoyaron, nos los quisieron apoyar, así que nosotros aquí esto lo hicimos a pulso, a pulso contra los vecinos, contra los estancieros, lo hicimos, estamos haciendo esto. Gracias a ellos estamos haciendo esto. Nos encontramos en Balmaceda, en las jineteadas, pero más que nada en el aniversario 107 de la localidad de Balmaceda, perteneciente a la comuna de Coyaique. Un espectáculo muy solicitado por la gente, pero mi presentación es a nombre de la gobernadora regional, doña Andrea Macías, y todo su consejo para apoyar justamente a los dirigentes, especialmente a la Junta de Vecinos, acá por este aniversario, y por supuesto felicitarlos y motivarlos para reencontrarnos con las tradiciones en nuestra región. Saludo a su amplia audiencia, quiero aprovechar la oportunidad que usted me da para saludar a la gente de Valdivia, que encontramos en Carrelofú, que ve TV Rocco, Canal 4, a la gente de Puerto Montt, bueno, a la gente de Constitución, y hasta donde esté llegando, por supuesto. 107 años de vida de Balmaceda, que no es poca cosa, con una actividad sin precedente en cuanto a la Grupa Azurera, que es el cuero retobado que ustedes ven, el día de ayer 25 montas, y el día de hoy la categoría bastos con encimera, la categoría espectáculo, que hemos visto gente de Lago Blanco, de Coyaique, de Mañigual, de toda la región de Aysén, que se va sumando año a año. Así que felicitar al Club de Guasos, por supuesto también a la Junta Vecinal de Balmaceda y a ustedes que son protagonistas también a través de las cámaras de TV Rocco. ¿Cuándo vuelves por acá nuevamente? Si Dios quiere, vamos a estar el fin de semana que viene en la localidad, en La Misionaria, como hemos llamado, a la fiesta grande de Chile Chico, con más de 10 millones de pesos en premio, donde va a ser una gimneteada nacional, internacional, después creo que vamos a estar en Machín Grande, el tercer fin de semana y el último fin de semana estamos en Puerto Guadal. Así que contento y agradecido, como siempre lo manifiesto de ustedes, que nos dan la posibilidad de estar en esta prestigiosa señal que es TV Rocco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!